¡Suscríbete al canal! No sé si os acordáis que la norma de este juego por cómo es y por cómo se porta y tal, solo podéis llevar un personaje del mismo nombre, solo podéis llevar un Meliodas, solo podéis llevar un Couter, solo podéis llevar una Lilia. Pues con esta norma del PvP, que creo que está disponible dos semanitas, vamos a poder llevar héroes duplicados. Si os fijáis aquí, antes no podías, o sea, no podéis llevar dos exactamente iguales, porque no hay dos personajes exactamente iguales, esto va por individual, sino que sí que podéis llevar dos Meliodas, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a echar un vistazo al tema de la norma y tal, y vamos a llevar el equipo más asqueroso de lo que va a ser este PvP o esta semana del PvP, que va a ser este equipo de Couter. Tiene sus ciertas variables, tiene sus cambios, a ver, cambios respecto a la cuarta posición, yo ya digo, si vais a ver vídeos de este estilo, por lo menos por mi parte, yo de cuarto siempre voy a llevar un personaje diferente. No voy a llevar cuatro personajes iguales, porque la verdad es un poco, eh, es un poco, eh, llevar, llevar, yo que sé, de cuarto a otro Gouter cuando voy a perder CC y tal. Entonces voy a llevar, en este caso, en este equipo a RAM, pero por ejemplo, si vais a ver un Meliodas modo asalto, con todos los Meliodas y tal, a lo mejor de cuarto llevo al Celdris verde o alguna variable de este estilo. Entonces, bueno, vamos a llevar con este equipo, este equipo que la verdad se ha puesto bastante de moda por el hecho de que en la versión japonesa, eh, del hecho de la versión japonesa, pues bueno, se vio bastante. Bastante y tal. Entonces, bueno, vamos a llevarlo, vamos a... este no me hace ninguna falta. Eso llevará a Berlín aquí. Ahí está. Bueno, eh, bueno, ¿llevamos a Berlín o qué llevamos aquí? Slater es el otro, y este va igual, ¿no? Bueno, a ver, este equipo, ¿cómo funciona? Pues bueno, RAMCAP, RAMCAP, eh, Gouter. Y os preguntaréis, ¿cómo vamos a diferenciar los RAMCAP de estos Gouters? Pues bueno, a este Gouter le han cambiado el icono para que podamos diferenciarlo a DRED para que salga esto. Le han puesto ahí unas calabazas de Halloween. Bien, comida de evasión, porque la verdad es que los Gouters, o el Gouter de Festival tiene mucho CC, pero los otros dos Gouters no tienen tanto CC. Entonces, bueno, vamos a llevar comida de evasión, aunque el Gouter rojo sí que es cierto que tenga... que esté 6 de 6 y tal, porque al fin y al cabo es el de la CoinShop. RAM tampoco tiene SKIS, no tiene nada. Simplemente RAM está ahí para dar la pasiva, dar ese 20% de estadísticas básicas a los aliados de raza desconocida. Ya que la pasiva del Gouter de Halloween no la vamos a poder utilizar, porque al fin y al cabo tenemos todos razas desconocidas, pues por lo menos esto. Vale. Este nos puede joder bastante, el escanorcito. El escanorcito nos puede fastidiar. De hecho, creo que va con... O sea, es persona. Este no se ha cambiado el equipo ni nada. No va a ir a Equipo Troll, va a ir con esto. ¿Eso qué es? No, no. Bot no es. Ah. Vale. He intentado... Bueno, he intentado matarme a este señor. Vale, pues vamos a hacer nosotros lo que teníamos que hacer desde el principio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer así. Vamos a sellar. Y voy a lanzar el rank up este y ya tengo la ulti. Al Gouter. Vale. El escanor, la cosa es que nos va a lanzar la ulti. Nos va a lanzar la ulti. Pero bueno. De hecho, nos va a poder matar el escanor. Vamos a lanzar... Claro, porque el escanor se le va a quitar ahora lo que son los orbes. Entonces nos va a matar al Gouter este. Le meto un capón. Le meto un capón. ¿Le puedo meter un capón? Vamos a probar a meterle un capón. A ver qué podemos hacer. Está 6 de 6 el Gouter, pero no tiene muchas estadísticas ahora. Level 3 del Gouter. Venga. ¡Métele un capón a escanor! ¡Bum! ¡Ah! No pegó demasiado. Bueno, nos va a lanzar la ulti al Gouter rojo. Y nos va a matar a dos unidades por el precio de una. ¡Qué putada! La primera partida contra un escanor, ¿eh? Que es lo que nos jode este equipo, justamente. Ah, no. La ulti no. Porque se la hemos quitado. ¡No! ¡Ay! Este sí que nos lo ha matado. Perdemos una carta. ¡Hostia! Pero sí que tiene estadísticas defensivas el Gouter. ¡Vale! Ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! Pero sí que tiene... ¡Oye! ¡Qué puto! ¿No he contado bien o algo? ¿No se le ha quitado la evasión? Bueno, la evasión. La mierda esta que tiene. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a meterle otro capón al... De hecho... Sí, no. Vamos a hacer así y voy a meterle otro capón al escanor. A ver qué pasa. ¡Se ha curado entero! Pero yo creo que los otros dos no tengan nada. Se ha quitado un poco más. El daño del Gouter de Halloween es en base a su... A su esto. A su... A su nivel de ulti. Creo que tiene un level 3. O tenía un level 3. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué putada, tío! La primera partida. ¡Qué putada! Lleva a Ludofiel. A este sí que lo podemos joder. Al escanor no. Al escanor de antes no. Pero a este sí le podemos tocar las narices. A este sí... ¡Madre de Dios! ¿Cómo le puedo...? ¡Madre de Dios! A este sí lo podemos joder vivísimo. Si no, no hace one shot. Vale. A este lo vamos a... Lo vamos a joder vivo, chaval. Mira esto. No va a poder atacar. No va a poder hacer nada. Solo va a poder lanzar los dispels del Gouter. ¡Epa! Que me equivoco. Vale. Run cap al Gouter. Run cap al Gouter. Y pum, pum, pum. Y arreglado. Y en principio ahora solo es atacar con el Gouter. A ver qué hace. ¡Córete toda! Solo puede lanzar las cartas del Gouter de Halloween. Mira. ¡Piu, piu! Todo se ha ido. Dios. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno, tenemos otra carta de esas. Dios, vamos a... ¡Buuu! Vamos a meter... ¡No! Yo quería meterle un capón al King y destruirlo. Es que da mucho asco esto. Metes Dolrancas y lanzas un level 3 de este hombre. Vamos a ver. Contra otro King con Kyo. Dios, a este lo jodemos también, ¿eh? A este lo jodemos también muy vivo. ¡Ay, Dios mío! Que solo va a poder lanzar cartas de Merlin. Y las cartas de Arya. Que eso no pega demasiado. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. Hay que matar a Merlin. Eso sí, ¿eh? Hay que matar a Merlin. La cosa es que nos va a llenar de llamas. A Merlin no. Habrá que matar al... Habrá que matar al Kyo. Porque va a aumentar muchísimo el daño. Va a aumentar muchísimo el daño, el Kyo. Bueno, lo bueno es que llevamos el mandamiento de Tarmel aquí. El mandamiento, la gracia de Tarmel aquí. Entonces, bueno, llevamos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. En principio no debería llevar comida de evasión ni nada por el estilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rancas diferentes. Vale. Voy a lanzarle una carta de pulverizar de estas así súper mega mamadas. Venga. Carta de pulverizar doradita con todos los orbes. Venga, aquí. 80k. Tampoco es que pegue demasiado, ¿eh? Pero... No tiene cartas. No puede lanzar cartas. No puede lanzar cartas. Toma, te hago la entrega de otro de estos. ¡Qué asqueroso, tío! Tira otro. ¡Ale! Encima le quito las ultis. Espérate, que se viene otra. Espérate, que se viene otra. Que no se ha librado de mí. Aún. Aún no se ha librado de mí este. ¡Ay! Tiene dos cartas de Merlin. ¡Ah! Nos podrá matar. Vamos a meterle, supongo, que un single target a... El king a lo mejor sobrevive. No, el king a lo mejor se muere, ¿no? Vamos a meterle un single target a Merlin. Que es la que tiene daño. No, vamos a meterle al... Es que no pega mucho la ulti del Gouter. El Gouter le va a quitar tres cartas. A ver si son las cartas de... De la Merlin. ¡Ah! Sí, le ha quitado una carta a Merlin. Y el Gouter este... Ah, hasta luego. El Gouter, el king. Da mucho asco, ¿eh? Da mucha agonía esto. Me está empezando a dar a mi ansiedad. Vale, tiene dos cartas en mano. Lo cual puede ser un ataque del... Del king. La carta de Merlin ya estaba clara. Vale. No me la llego a matar. Perfecto. Para otra de estas. Vamos a lanzar esto. Y voy a intentar... Pegarle, ¿no? Supongo, porque... No, no vamos a curar este turno. Tiene una carta de... ¿Es de Merlin o es de Gouter? Eh, de... Del... Del Celdris. Creo que es del Celdris. Vamos a intentar priorizar a matar a Merlin. Eso sí. Matamos lentos... Lentos de cojones. Eso... Eso hay que destacarlo. Que sí que vamos lanzando muchas cartas y todo. Ay, es un área de Merlin. Ah, me la he llegado a matar. Bueno, perdemos bastantes cartas y se fusiona por aquí. Así que guay. Vale, vamos a estar un turno así jodidos. A no ser que hagamos así. Y vamos, supongo, que a evitar que nos lance la ulti. Y lanzamos la ulti... Esta vez del Gouter. Vale. Ahora tenemos ulti del Gouter. La cosa es que tenemos un montón de llamas encima. Esto es un problema. Tenemos ulti del Gouter. Vamos a lanzar la ulti del Gouter. Porque el Kyo va a barrosear. Ahí está. Vamos a lanzarla. Y vamos a sellar. Porque lo que nos interesa ahora es que no nos pegue. Ni Merlin. Bueno, esto sella la verdad es que todo. ¿Se morirá algo? No creo. No tiene mucho daño. Vale. Arranca esto y esto. No tiene daño suficiente. Pues en principio hemos ganado. Vamos a lanzar esto, esto y a lo que sobreviva. Que a lo mejor es el Kyo. Bueno, creo que va a sobrevivir todo, ¿no? Porque tampoco es que tengamos mucho daño. Ahí está. Ay, mira. Tenía carta de quién. De Merlin o de Celdris. ¿Vosotros veis normal esto? Yo es que no lo veo normal. Da mucha ansiedad, ¿eh? ¿Esto es lo que pasa? No, no. ¡Isto es lo que pasa! ¡No es lo que pasa! ¡No se puede hacer los niños de los niños! ¡No puede ser nada tan tanada! ¿Cómo es esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Ahora es mi defensa! ¡Vale! Nos puede matar, nos va a lanzar un área Nos va a matar, qué putada Qué putada, pero al menos Al menos ¿Qué le pasa, es tonto este? Al menos ha estado bien, eh Ha estado divertido, por lo menos Nos ha matado al... A la ram Bueno, supongo que nos puede matar al otro Así que ningún problema Pero, joder, ha estado guay, eh Hasta que nos ha matado al Gouter de Halloween Hasta que nos ha llegado a matar al Gouter de Halloween La verdad es que ha estado bien Vamos a rendirnos Y vamos a probar otra partida más La verdad, eh... Está guay, está guay el tema del equipo, eh O sea, está bastante... Bastante chulo el equipo, pero bueno La verdad es que si te matan al Gouter de Halloween De Halloween, no Al Gouter de Festival Los otros dos Gouters no hacen daño No hacen nada de daño Ni el Gouter rojo, ni el verde, ni nada No hacen daño a esos personajes Lo habéis visto, ¿no? Un level 3 del rojo No ha hecho nada, 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 nada Entonces, la máquina de hacer daño Valga que no pegue con la ulti El Gouter de Festival Sería el Gouter de Festival, ¿no? Su carta de pulverizar, la verdad, que... Que puede llegar a pegar bastante Vale, este es otro tarado Que a lo mejor va a hacerle doble rank a Palkin Creo que le va a hacer doble rank a Palkin A ver De hecho ha hecho rank a Palkin A su mano entera Y nosotros ahora va a ser el momento asqueroso Vamos a meterle rank a Palkin Vamos a meterle rank a Palkin Y vamos a meter esto Lo bueno es que cada vez que vayamos a lanzar rank a Palkin Y cosas así Nos aumentamos las estadísticas Entonces está guay Bueno, a lo mejor que tiene comida de evasión No Nos aumentamos las estadísticas Es que eso está muy bien De hecho, mira Vamos a sacarnos un rank a Tocho Va Vamos a lanzarnos... A sacarnos un rank a Tocho Vamos a hacer rank a... Rank a para este, ¿no? Sí Vamos a hacer rank a Pal Rojo Vamos a lanzar... Esto de por aquí Y va a pegar una carta dorada Así de paso ciclamos un poco la mano Y que nos salgan más cartas del... Más cartas del Gouter, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa Una carta del Gouter y un rank a Necesitamos Ahí está Ay, mira Bueno No ha salido rank a Pero por lo menos han salido las cartas del Gouter Así que guay Vale, tenemos rank a por aquí Solo puede atacarnos con eso Es muy lamentable esto, ¿eh? No me gusta Lo voy a usar para este vídeo Hoy y ya está Porque es que me está dando mucha ansiedad Aunque perdamos las partidas y tal Por lo menos está divertido, ¿no? Porque no es un equipo que vaya a hacer daño Si tuviésemos, por ejemplo, lo que lleva este Que lleva el King Pues vale Pero como no tiene al King Se queda un poco... Un poco atrás Vale Vamos a lanzar... Esto Esto Y... Y... Y otro de estas El King se va a morir, pero... La pasiva del Gouter La verdad es que es la única que se va a aplicar La pasiva del Gouter este O sea, porque la del rojo... Ay, Dios Nuestro archienemigo Escanor Esto es contra el Escanor No vamos a poder, ¿eh? Ha robado, de hecho, dos cartas de Escanor Válgame, Dios Válgame, Dios Pues hay que matar a Escanor Ya, ¿eh? Creo que perdemos el efecto del Gouter Ahí estamos, perdido el efecto del Gouter Pues hay que matar al Escanor Vale Saco Ulti de este De este no me hace falta No, de hecho, mira Vamos a sacar Ulti del... Pero así, que no me da tiempo Tengo que pensar de quién es cada rank Vamos a salir al Escanor Y vamos a ir pegándole golpecitos a Escanor Es que, claro, vamos a hacer eso y no... Al Escanor no lo podemos sellar ya Al turno siguiente ya no se puede sellar al Escanor Al Escanor ya no se puede sellar al Escanor Esto aquí mismo No, de hecho, tenemos que lanzar esto Esto Y... Y movemos esta carta, aunque sea O lanzamos un poco más Vamos a hacer un poco más de daño, ¿no? Gouter va a pegar con ventaja de tipo Pero es que al Escanor ya no le hacemos nada No Ha entrado Escanor De hecho, creo que es... Hasta... ¡Ay! ¿Cómo se ha quedado ese Gouter? Creo que es hasta buena idea utilizar Escanor, ¿eh? Nada, tienes rank suficiente ahora mismo Supongo que me va a matar al... Al Gouter... Al de la Coin Shop Por ventaja de tipo Mira, no me lo lleva a matar Vale, pues... Me interesa... Me interesa sellar a los otros dos Gouters Y tener cartas del Gouter de... De Festival Porque ahora, si hace algo el Escanor Va a ser matar... Va a terminarme de matar al Gouter Y no creo que tenga daño suficiente Para matarme al... Al de... Al de Festival Tiene tres cartas Pero no creo que me haga críticos Al Gouter de Festival Entonces ahora A base de Single Target No, de hecho no tenía cartas suficientes A base de Single Target Tenemos que matar al Escanor Ahí está, este se muere, por supuesto Y una ventaja de tipo Escanor Vale Ha perdido la inmunidad ahora Lo podemos llegar a sellar De hecho Lo podemos stunear ahora Lo podemos stunear ahora Pero antes Quiero Meterle un guantazo No puede lanzar ran Cambiando por el estilo Que tiene muy poco daño 58 Ks en área Es que el que pega es este Hostia Ha muerto 58 Ks en área Es que no Es que no Que no tiene daño, tío Bueno Esto está visto para sentencia Porque ahora lanzo yo otra de estas Y ya está Entonces vamos a pasar seguramente A la siguiente partida Porque la verdad es que si no Se va a quedar esto Repetitivo Ya hemos ganado Si ya le lanzamos eso Y durante los dos siguientes turnos No puedo hacer nada Razas Desconocidas Si me congela el Gouter De festival Claro, digo al Gouter Y son los tres Si me congela el Gouter De festival Ya no podemos hacer nada Ok, me lanza eso Claro Es que me congela El Gouter de festival Vale, pues creo que es un bot Pero bueno Vamos a ver Que tal se porta esto La cosa es que el Gouter Nos puede joder Nos puede joder muy vivos El Gouter enemigo Porque nosotros lanzamos esto Pero el Gouter Si que puede lanzar Sus cartas de desventaja Porque es La carta del Gouter Sella todo Menos habilidades O sea Menos habilidades De desventaja Entonces La Merlin no pega La Emilia no pega Y el Gouter Obviamente Nos puede lanzar el de buffo De hecho Ahí lo tiene Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es ir pegando Con Con todo Básicamente No podemos pegar con esto No podemos lanzar Level 2 Tenemos que lanzar ahora Todo Y que es lo que pasa Lanzando todo Que la Emilia Si le pegamos Dos áreas No va a sellar Ay Como hacemos esto Yo quería jugar Con los Meliodas También te digo Solo nos hemos enfrentado Una partida Con gente Que por lo menos Ha dicho Hostia Nueva norma Vamos a probar cosas No contra el psicópata De la primera partida Con el Ludociel El psicópata De la segunda partida Con el Ludociel El de la tercera Pues bueno Eh Pero joder Uno Dos Y le quedamos ulti Que si nos lanza la ulti esta señora Hostia No tenemos para quitar ulti Ay Que reneje Que reneje Ay Dios mío Nada No va a matar No ha salido Ni una carta Del Gouter Tío En el turno anterior Era perfecto El turno anterior Era perfecto Nada tío No va a matar Esta señora Oh ¿Dónde están Las cartas Del Gouter? Ya no me puedo quejar De que no me salgan Rankas Me puedo quejar De que no me salgan Cartas del Gouter Joder Mira vamos a hacer así Yo que se Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Y vamos a lanzar esto Vale Level 3 Yo que se Es que no No han salido nada No han salido nada Invasion Que gente más aburrida Coño Bueno ahora tenemos Ahora tenemos dos de estos No es como la anterior partida Ahora sí que tenemos defensa Vamos a ver 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 Si no lanza el combo de dos Buah, pues ahora ya no va a poder lanzar el combo de dos Vale, pues ahora viene el momento asqueroso Tendríamos que matar a este señor ¿Pero qué pasa con matar a este señor? Que no tenemos... No tenemos... Personajes azules Y los Gouters, pues pegar, pegar No van a pegar Un carajo, entonces bueno Mola el efecto ese rollo Que se pone todo en... En inverse Vale, hay que matar al Kyo Tengo que matar al Kyo, eh Hay que ir full focus Full, full, full focus a por Kyo Esto es que no pega nada 16% de la vida máxima Tampoco que tenga demasiada, eh No es un bundle burro Pero esto debería pegar en base al ataque Porque mucho no sé qué Híbrido, la pasiva híbrida No sé cuánto, no sé menos Pero es que no tiene vida Y tampoco tiene ataque O sea, debería pegar con ataque Y ya está Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Teníamos otro en la mano, eh El Kyo es que no se va a morir Necesitamos cartas del Gouter de Festival Pero no tenemos daño con esto Que no pega, tío 60k escenaria 3 de 6 Lo bueno Quita 3 o 4 cartas Menos mal Vale Tenemos eso, tenemos eso Perfecto Perfecto Porque voy a intentar cargarme al Kyo ahora Voy a intentar meterle un level 3 Porque hay que... Me lo tengo que quitar de encima Al Kyo ya... Ya lo he visto Me lo tengo que quitar de encima De hecho, vamos a lanzar Esto así, va Vamos a meternos esta ventaja De estas de tipo O sea, de tipo de... De hecho, ¿cómo lo hago? Vamos a hacerlo así Así Y así Esto es lo que quería yo Un poco de estadística, ¿no? Ya que el Gouter no tiene nada Y podemos aprovechar que tenemos Dos personajes con rank up en el mismo equipo Vamos a ir con eso Al menos Tengo que matar al Kyo Hay que matar al Kyo Hay que matar al Kyo Este señor tiene mucha paciencia, eh Este señor tiene mucha paciencia Me spamearé emoticonos Como el anterior Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Y vamos a ir con esto Y tenemos ulti del Gouter de Halloween Es que no puedo hacer nada Si es que sí Si robo Si robo esa carta Ya está Hay que matar al Kyo Pim, pim Pa, 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 pa 60k Ahora ya empieza a pegar Gracias al rank up ese level 3 ¿Pero qué pasa con los Escanor? Dejadme en paz Lo bueno es que lo podemos sellar Pero dejadme en paz Por Dios El puto Escanor Vale Se le va a bajar el nivel de estas dos cartas No le vamos a quitar la ulti De hecho está Está roseando la ulti del King Que tampoco la puede lanzar ¿No hay noca? ¿A ver por qué? Se ha muerto el... Está claro Entre la pasiva del Gouter y el... Y el rank up este dorado La verdad es que ha pillado bastante buenas estadísticas Esta no ha estado nada mal Nada, nada mal Por una partida Claro Si sale el rank up Ese 20% extra de estadísticas Quizás nos salvan de bastantes aprietos Pero... No ha estado tan mal Esta última partida Claro, hemos tenido la suerte de Renegade Salir en turno 1 Una carta de este Por lo tanto ya teníamos la partida Bajo nuestro control Y contra este equipo La verdad es que hacemos todo Pero... Pero ni tan mal, eh Ni tan mal Quizás cambiar aquí Y en vez de llevar a Ram Llevar a Merlin con Reliquia Si llevamos a Merlin con Reliquia Eso del tema de los Orbes y toda la historia De que nos da un Orbe extra Y nos da un 35% de daño Porque esta nos da estadísticas básicas Pero la Merlin con la Reliquia Nos da... Eh... Nos da daño Daño Los razas desconocidas pegan un 35% más Y aprovechando que el Gouter de Halloween No tiene la pasiva activada aquí Y a este si nos pegan Nos desactivan la pasiva El Gouter es el único que tiene la pasiva Entonces, bueno Quizás aquí meter a la Merlin con Reliquia Va a ir bastante, bastante mejor Pero bueno Hasta aquí un poco de partida 37 minutos grabados Me cago en la puta Qué asco Cómo me gusta a mí el band del Purgatorio Que termina en 3 turnos Cómo me gusta... Bueno Qué poco me gusta el King Que termina en un turno O sea, ni tanto Ni tan poco Joder, qué partidas más largas Adiós Música Cómo me gusta el Negro Música Música Salen